Bueno, la verdad que estamos sumamente orgullosos. Estuvimos dos años sin esta hermosa fiesta en Agasajo al trabajador rural y la verdad que es un orgullo. Con mucho trabajo la venimos organizando desde agosto porque también son costos muy elevados para tener esta hermosa fiesta con un gran acompañamiento de provincia, con un gran acompañamiento del Ministerio de Cultura que hace posible que hoy Maquinchau pueda tener esta hermosa fiesta. Actualmente, ¿cómo se encuentra la situación de la producción en cuanto a la lana? Bueno, la verdad que va mejorando, no todo lo que quisiéramos, no todo lo que el productor necesitaría, pero gracias a Dios podemos decir que va subiendo su escala en mejorar. Hay que acompañar un poquitito más a los pequeños productores que necesitan la continuidad porque se lo está acompañando, necesita la continuidad y están perfilándose los medianos y grandes productores más o menos solos como para hacer que esto sea una gran producción no solamente de lana sino también de carnes. Aquí en este predio de la rural de Maquinchau, un predio histórico que está no solo muy hermoso, muy bien mantenido, sino también muy cercano a obtener su título de propiedad después de una larguísima trayectoria. Así que en la próxima rural ya podremos tener esa buena noticia y con el diálogo con los productores, lo más interesante, lo más rico es volvernos a encontrar, poder dialogar, ver qué estamos haciendo juntos y también todo lo que falta porque es una región que tiene grandes desafíos, la sequía y a su vez las tormentas que destrozan los caminos y bueno, también la macroeconomía que afecta esta región. Por lo tanto, un diálogo muy fructífero. Una región que por suerte para la provincia viene creciendo y mucho en esta ocasión tuvo la oportunidad de recorrerla un poco más en relación a la obra del hospital, ¿no? Sí, vimos cómo va avanzando esa obra tan demandada y siempre con desafíos particulares. Tenemos que lograr que los médicos se entusiasmen con venir a la región sur porque, bueno, estamos generando las condiciones necesarias para que esto ocurra. Un hospital con las disposiciones necesarias, con la capacidad para tener internación, con las instalaciones adecuadas, merece una oportunidad para que también los médicos nos elijan. Por supuesto, otras estrategias como la educación vial porque estamos en regiones donde se repiten los accidentes así que estamos trabajando en prevención con protección civil, con el Ministerio de Seguridad, con seguridad vial también. Así que, bueno, todos los aspectos abordados.